Una gran empresa puede nacer de muchas maneras. Nos enteramos de que íbamos a ser papás. Y surge la idea de decir, ¿qué hacemos? Porque la plata no ha alcanzado. Hoy conoceremos la historia de Laure Guillermo, la profesora de danzas y el repartidor de pan que comenzaron un sueño en el living de su casa. Decidimos entre los dos empezar a envasar galletitas y salir a los chinos a ver si las podíamos vender. Bueno, empezó a ir un poco mejor. Alquilamos un local y decidimos poner galletitería Mateo. Tuvimos hasta siete locales propios. No ganábamos un peso. Yo vendo los locales y arranco de vuelta. Y con el tiempo fundarían Lulemú, una de las principales empresas productoras de alfajores y barras de arroz de la Argentina. El sueño siempre fue tener una fábrica de galletitas. No, no nos iba bien. No nos iba bien. Y nosotros no le vendíamos un alfajor a nadie. Nos juntamos con el equipo y dijimos, ¿qué hacemos? De no tener plata. Tomarme el dos de caballito a ramos todos los días para venir y comer con la casa de mi mamá, que me ayude. Arrancar hace cuatro años atrás con un tenedor y hoy pensar que nos vamos a ir a un parque industrial a una planta de una hectárea. La verdad que eso emociona, porque hay mucho sacrificio atrás. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo lograron. Historias que Inspiran Welcome a suena. Institución a suena. Te contamos a suena. Verpolitik la pública. Laura y Guillermo eran dos jóvenes de 20 años a punto de recibir una noticia que les cambiaría la vida. El comienzo empieza cuando yo termino el secundario, que empiezo a trabajar con mi padre en un reparto de pan lactal, ahí vendíamos pan y galletitas. Yo era profesora de danzas, daba clases de danzas, mi vida era danzas. En un momento mi señora se entera que va a ser mamá, o no se enteró que va a ser mamá, y surge la idea de decir qué hacemos porque la plata no alcanzaba. Entonces decidimos entre los dos empezar a envasar galletitas en el fondo de la casa de mi suegra y agarrar la camioneta y salir a los chinos a ver si las podíamos vender. Ahí empezamos a venderlas, empezó a ir un poco mejor. El emprendimiento de embolsar galletitas dio muy buenos resultados y empujó a Laura y a Guillermo a invertir y abrir un local de venta al público. Siempre que Guille estuvo de novio, como esa visión de que quería poner una galletitería. Alquilamos un local y decidimos poner galletitería a Mateo. Mi suegra nos presta la plata, nos ponemos la galletitería. La verdad que nos fue muy bien de entrada. En tres meses pudimos recuperar la inversión inicial. La idea de Mateo surge de ver que estaba faltando. A ver, las galletiterías habían desaparecido. Entonces un poco con la experiencia del reparto, hicimos una galletita a la moderna. La gente iba y se servía como un autoservicio. Para mí, tener un local que sea atractivo, que los productos sean económicos y que sea atractivo para que la gente ingrese, era como un combo ideal. El primer local lo abrimos con plata prestada de mi padre, porque no teníamos. A raíz de que el negocio funcionó bien y a los tres meses pudimos recuperar el capital invertido, se le preguntó, ¿te lo devuelvo o me la seguís prestando para abrir el segundo local? No, tenela. Entonces ahí abrimos el segundo local en Flores y nada, era un boom, empezó a vender. Bueno, después vino otro negocio, otro negocio, otro negocio. Tuvimos hasta siete locales propios, pero éramos dos. Entonces ahí empezamos a delegar en empleados para poder seguir creciendo y veíamos la beta de hacer una cadena, que es lo que yo les decía a ellos en el primer local, yo les dije que íbamos a tener una a distribuir una cadena y se nos reía, o se me reía, diciendo, estás loco. Cuando a Guillermo se le mete algo en la cabeza, nada, no para hasta alcanzarlo. No le importa ganar, perder el tiempo, lo que le cueste. Hasta que un día apareció una consultora que se acercó a uno de los locales que teníamos y nos ofrecía esta modalidad de franquicia. Pudimos desarrollarla, la llevamos a cabo y en seis años abrimos, en total teníamos 35 locales. Cuando Laura y Guillermo comenzaron a expandir su negocio con su propia franquicia, no se imaginaron que estaban por atravesar una de las situaciones más difíciles de sus vidas. Nos desbordó, fue un éxito, pero hacia la fuera, la verdad que económicamente no ganábamos un peso. Era un montón de problemas, laburando hasta las 12 de la noche. La verdad que parecíamos de 100 años cada uno, estábamos cansadísimos. Había un teléfono, le llamamos el teléfono de la muerte, porque cuando sonaba era para un quilombo. Teníamos 26 años, teníamos 7 locales, el resto franquiciado, en total había 35. Hasta que un día me siento con mi señor y le digo, yo vendo los locales y arranco de vuelta. Yo le decía, no, no los vendamos, quedémonos con alguno. Yo por miedo, es la verdad. Me dice, no, no podemos más, lo vas a atender vos, no, yo tampoco, no podíamos más. Entonces los vendimos. Seguíamos con lo que eran las franquicias, con el depósito, la distribuidora. Y bueno, económicamente la cosa cambió. Nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mi mamá. Con los locales que teníamos propios, nos metimos a comprar nuestra casa, un departamento. Chiquísimo lo que podíamos, como para por lo menos decir, bueno, tenemos un techo. De ganar 10 mil pesos, pasamos a ganar 2 mil 500. Trabajar en familia tiene sus pros y sus contras. Y los pros, bueno, encaramos en conjunto un proyecto, acompañarnos. Soy muy detallista. Yo en el trabajo no miro Facebook, no hablo por WhatsApp. Que capaz otros están más, ella está más con Facebook, que capaz está trabajando, pero para mí está volviando. Claro, entonces ahí me cruzo. Bueno, es buenísimo trabajar con el matrimonio, porque nada, porque se mezcla la vida personal con el trabajo. Los contras, bueno, es lo cotidiano. Vernos todo el día, afrontar los problemas. Y va mucho también en el humor que vuelva yo a casa. Si no se rompe una máquina, si se vende, si no se vende. A ver, uno la va llevando y trata de no volcar todos los problemas de la fábrica a la casa y seguir, porque si no, uno no termina cortando nunca. Durante dos años, Guillermo se dedicó a la franquicia de Mateo, mientras Laura trabajaba los fines de semana como organizadora de eventos para llegar a fin de mes. Pero los emprendedores nunca bajan los brazos, porque en cualquier momento una nueva oportunidad puede aparecer en el horizonte. Seguían los problemas y la verdad que teníamos 28 años en ese momento y no la disfrutábamos. Y se me ocurre, viendo el tema y analizando un poco lo que era el mercado de las galletitas, hacer productos saludables. En medio del boom del alfajor de arroz, siempre mi idea fue tener una fábrica y ahí se me ocurre hacer el alfajor de arroz. Dice, ¿y si hacemos alfajores? Yo ya no le decía más nada, porque ella en un principio con las galletiterías decía, yo cuando tenga, con esto voy a tener una distribuidora, voy a hacer una franquicia, después voy a agarrar y los voy a ver desde una cámara. Todo lo que dijo en esos primeros momentos, todo lo cumplió. Entonces ya, ahora cuando dice algo, yo temo. Compro la típica galleta de arroz redonda, llego a casa, le pongo dulce de leche, lo baño en chocolate, lo probamos, nos miramos entre los dos y dijimos, esto es un golazo. Entonces lo dejamos a un lado, esperamos un día, al otro día lo fuimos a comer, un asco. Una goma incomible. Y ahí me pregunto, ¿cómo hago para llegar al alfajor de arroz de buena calidad? Llamo a un proveedor que hace galletitas rellenas, digo, ¿me vendés el relleno? Dice, no, no te lo puedo vender. Digo, ¿y cómo lo haces? Me pasás la fórmula de cara dura, porque, Dios, ¿qué me va a pasar la fórmula? Me dice, nada, comprá grasa y azúcar, batí lo que te sale. Bueno, yo compré grasa y azúcar, fui al quincho de mi suegra, lo batí y cuando lo probamos, nada, era un desastre. Le digo, Guille, ¿qué es? Le digo, este tipo no te va a dar la fórmula de ese galletito. Te dijo, batiste un huevo. Vos fuiste y lo batiste. Entonces nos miramos y nos empezamos a reír. Me hacen la conexión con una fábrica que hacía chocolate y ahí, en conjunto, empezamos a desarrollar un relleno para el alfajor. Y con la relación que nosotros teníamos con la fábrica, de cara dura que soy, toda fábrica tiene máquinas ahí tirables, le digo, no me la apretás. Y ahí me prestaron una bañadora, un túnel y una envasadora del año 20. Y empezamos a hacer alfajores a mano con un tenedor. El gran desafío u obstáculo de un emprendedor es conseguir financiamiento. Laura y Guillermo ya no podían pedir prestado a la familia. ¿Cómo hicieron? ¿Tuviste ayuda de bancos, ayuda crediticia, ayuda de algún plan de gobierno o fue todo inversión propia o alguna ayuda de un familiar? No, a ver, los bancos, si bien las empresas, el banco te presta cuando tenés plata. En un arranque, el banco no compra un proyecto. Siempre te pide la historia, mostrame los números, cómo te puede. Pide cuatro balances, dos balances pide. Estamos arrancando, tenemos tres meses en el mercado, no tengo balance, no te presto. A ver, la clave nuestra fue apoyarnos en proveedores. El propio proveedor te fue financiando la materia prima, no sé, el relleno o ustedes consumen mucho toda la parte de arroz, que si no, no hubiese podido crecer. Es decir, le debés mucho hoy a los proveedores. Largamos nuestros primeros alfajores, que habrán sido 500 alfajores. Los distribuimos en los locales que teníamos de galletita y empezamos a venderlo. La decisión de alguno de los socios era, bueno, saquemos a la marca líder y pongamos la tuya. Y yo, no, yo necesito testear a ver qué opina la gente del producto. Cuando pusimos uno al lado del otro, se vendía el otro. Y nosotros no le vendimos un alfajor a nadie. No, no nos iba bien, no nos iba bien. Nos juntamos con el equipo y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, trajimos alfajor de la competencia. Mirando uno a otro nos dimos cuenta que el packaging era horrible. En base no era mejor, no era más adecuado. Era cristal, también capaz veníamos con un poco de esto de la galletitería, ¿no? Arrastrando. Y que en verano el chocolate, con el calor, un poco se ablanda. Entonces manchaba el paquete cristal y estéticamente no estaba bueno. El tema es que no teníamos ya casi ahorros para seguir invirtiendo. El auto que te gustaría tener ahora es posible en cuotas. Ingresá a autosencuotas.com y compará entre todas las marcas. Mirá. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas simple. Autosencuotas.com Ahora podés tener el auto que tenés en mente. Autosencuotas.com Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas simple. Tu mundo en una caja. La casa de las cajas. Balance Capital. Un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810 345 4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382 1869. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Laura y Guillermo fundaron Lulemú hace 4 años. Hoy son una de las empresas más importantes en fabricación y ventas de golosinas a base de arroz. Pero cuando comenzaron con su primer producto, el alfajor, los resultados no fueron los esperados. Cuando pusimos uno al lado del otro, se vendía el otro. Y nosotros no le vendimos un alfajor a nadie. No, no nos iba bien, no nos iba bien. Bueno, ya trajimos alfajor de la competencia. Mirando uno a otro nos dimos cuenta que el packaging era horrible. Nos juntamos con el equipo y dijimos ¿qué hacemos? Decimos, bueno, cambiarlo. El tema es que teníamos una habitación llena de bobinas que para nosotros no servían porque el producto no se vendía. Y fue como tirar un auto a la basura. Y con los últimos pesos que teníamos decidimos cambiar de diseñador y hacer todos los packaging nuevos. Logramos contactar con un diseñador que es muy bueno. Y se logró un muy buen envase. Y ahí se notaron los cambios. A partir de que cambiamos el packaging empezamos a vender mil alfajores. Después dos mil alfajores. Después tres mil alfajores. El tema es que el gran problema era cómo los hacíamos porque los hacíamos a mano. Gracias al apoyo de los proveedores, Laura y Guillermo pudieron comprar máquinas para aumentar la producción y crecer. Pero se encontraron con un nuevo obstáculo. Lo que era una idea original se convirtió en un problema de logística a superar. Yo le decía a Guillermo en su cuento, el alfajor tiene que ser redondo. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque sí. ¿Por qué yo me tengo que comer el alfajor cuadrado, el dietético? Tenemos que hacer un producto que sea bueno, que sea rico y que a la vista también sea como que me estoy comiendo un alfajor igual que todos. Bueno, pero hasta ahí sabemos que Guillermo te compró la idea. Listo, vamos para el alfajor redondo, tenés razón mi amor. Vamos para adelante. Pero después, ¿cuál fue el problema que siguió con todo eso? El tema fue cuando empezamos a vender. Las empresas que proveen tapas en el mercado eran todos cuadrados y ellos elaboraban tapas de alfajores cuadrados. Nosotros éramos redondos y Guillermo me odiaba. Me decía, ¿quién me mandó a darte bolilla o con las tapas del alfajor? Dice, ahora no consigo, no sé cómo hacerme. Dice, porque las máquinas que nosotros tenemos para las tapas de arroz eran pocas y la verdad que nosotros era tanta la demanda que se estaba generando que no teníamos máquinas y las máquinas en desarrollarlas llevan un tiempo, no es que voy y las compro en una casa de electrodomésticos y me las elaboro. Entonces, cada vez que, nada, teníamos que esperar las máquinas y me decía, vos y tus ideas, bueno, me llevo a diar. Hoy ya se le pasó. Ahora hablemos de los miedos. Porque uno dice, me está yendo muy bien, estoy creciendo, mirá los números de lo que tenés que invertir en adelante, a veces te agarra ese miedo y a veces compras máquinas que te permiten una producción que hoy no la tenés. A ver, una apuesta, el miedo siempre está en todas las decisiones que uno toma. Y también la otra pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde uno quiere llegar? Si con lo que tiene está bien. Claro, este es el gran problema. ¿Por qué ir por más si por ahí las tapas ya va? ¿Laburás bien? ¿Tenés una buena producción? Bueno, evidentemente ustedes decidieron ir por más. Claro, nosotros empezamos y decíamos, bueno, vendiendo 5.000 alfajores por día, con mi señora decía, yo ya estoy. Yo con 5.000 alfajores ya estoy. Igual, no estamos nada porque tenemos 50.000 alfajores. Lo multiplicaron por 10 por día y siguen creciendo. Después de tantos contratiempos, aumentaban las ventas, pero Laura y Guillermo sabían que necesitaban dar un paso más para consolidar la marca y ganar mercado. Se nos ocurre hacer una barrita de arroz con semillas. En el mercado no había barritas de arroz, estaban las barritas de cereal. Pero tenían muchas calorías. Fue una inversión muy importante para nosotros porque, nada, no teníamos. Nos dijimos, bueno, seguir apostando a lo que nosotros confiábamos. La desarrolló, la probábamos, está buena. Pero cuando llegó el momento que lo tenía que largar, o sea que ya estaba a la venta, dijo, no sé, le agarró como algo interno que dijo, no, no, esto no va a andar. No se va a vender. Y digo, ¿qué hago? Y yo, nada, imagínate, a todo lo que decía. Le ponía, la pegaba, yo dije, qué sé yo. Y fue un boom. La verdad que es buenísima la barrita y la gente la consume un montón. Le gusta un montón. Y eso nos ayudó también a traccionar con el alfajor, porque la línea era más amplia. No éramos solo una fábrica de alfajores y no teníamos alfajores y barrita. ¿Dónde vos entrás? ¿Qué es lo importante? A ver, primero, lo principal es la calidad del producto. Después, cómo lo vestís, que sería el packaging. Y después, es mochila al hombro y salir a la calle a venderlo y confiar en el producto que va a gustar y la gente te lo va a volver a comprar. ¿Alguna vez tuvieron un problema en el precio? Que la gente dice, mira, el producto es buenísimo, pero mira, el precio está totalmente desfasado. ¿Hacen análisis de precio? Hacemos. Para ver dónde meterse o por arriba o por abajo a veces de productos similares. Nosotros tenemos el líder, que es el que forma el precio y entendemos que tenemos que ir por debajo, por lo menos un 20%, para que, tentar a la gente que nos pruebe. Es decir, poder ir con la misma calidad, pero no competir con el tema del precio. Exacto. ¿Cómo te manejas con el tema de la inflación? Es el peor de los casos. Tenés que estar muy atento a ver a la hora de aumentar, si aumento, si no aumento. El miedo es decir, si aumento y se frena, ¿qué hago? Es muy delicado y te lleva mucho tiempo y son creo que una de las cosas que también te tira hacia atrás para poder seguir creciendo. Ahora contamos con una línea de alfajores, la línea de barrita. Hace un año atrás pusimos una planta nueva que hacemos tostadas y bizcocho. Hacemos tostadas en tres sabores, multisemilla con sal y sin sal y hacemos el bizcochito de arroz dulce. El objetivo es de acá a un año mudarnos al Polo Industrial de Ezeiza. Siempre la idea fue mudarnos y armarnos una fábrica propia en un parque industrial. Después de recorrer los ocho parques que están cerca de Capital Federal, caímos en el parque de Ezeiza y la verdad que me sorprendió lo rápido que creció el parque, la financiación que nos dieron a la hora de comprarlo y las comodidades que tuvimos con la gente de administración y los dueños del parque. Uno tiene que ir por los sueños y tiene que ir por lo que uno quiere. A veces no hay que hacer tantos análisis y si realmente es lo que te gusta es lanzarte, hacerlo, que todas las paredes que se te pueden ir cruzando en el camino, si vos tenés claro a dónde vas a llegar, vas a llegar con sacrificio. A ver, si no haces lo que te gusta en un inicio vas a trabajar doce, catorce horas por día y no vas a ver un peso. Yo le diría que sí a sus sueños, que haga lo que le gusta, que con tiempo de dedicación y con amor a esto que uno hace, lo va a lograr. La verdad que a veces cuando uno se pone a pensar que a los 20 años trabajábamos con nuestros padres, de no tener plata, de no vacacionar, de tomarme el dos de caballito a ramos todos los días para venir y comer con la casa de mi mamá, que me ayude, que me dé una mano. Hoy me veo, nos vemos, de verdad, como una familia conformada que le podamos dar a nuestros hijos nosotros todos. Soy muy agradecido de, primero, del grupo humano que tiene hoy la fábrica, que sin ellos nosotros no podemos hacer nada. Por más ideas locas que a uno se le ocurra, sin empleados uno no puede crecer. Una mano muy grande me han dado los proveedores a la hora del financiamiento. A Oscar Vario, que es hoy el encargado de ventas, junto a sus 17 vendedores, que hoy pudieron hacer llegar la marca a todo el país y ser Lulemú lo que es hoy. Una marca reconocida en la parte de golosinas y productos saludables. Agradecer a mi señora que me banca en los quilombos que yo me meto. Yo estoy orgullosa de él. Somos muy jóvenes y de muy chicos afrontamos la responsabilidad de tener un hijo y hoy, bueno, estamos disfrutando de todo esto que tanto nos costó. Cuando uno se pone a pensar de dónde salió, de cómo fueron los comienzos, arrancar hace cuatro años atrás con un tenedor y hoy pensar que nos vamos a ir a un parque industrial a una planta de una hectárea, la verdad que eso emociona porque hay mucho sacrificio de atrás. La historia de Laura y Guillermo nos dejó varias enseñanzas. Crecer de golpe y sin planificación puede volver tu sueño en una pesadilla. Siempre hay que confiar en el instinto, aunque nos digan que estamos locos. Y también aceptar que a veces hay que volver a empezar. Pero la gran enseñanza de Laura y Guillermo y las historias que vamos a contar es que con esfuerzo, dedicación y pasión se puede salir adelante. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí como querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Tu mundo en una caja. La casa de las cajas. Balance Capital. Un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810 345 4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382 1869. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible.